Fue la primera mujer dominicana jurado en Cannes, pero tampoco es que han sido tantos jurados. O sea, quiero ponerlo en perspectiva porque se ha dimensionado. Mi deseo es que no solamente vengamos más mujeres a futuro, sino que todos los años hay un dominicano aquí. Porque nos representa y quiere decir que ya estamos contando y haciendo una marca en el mundo. La experiencia de la jura fue increíble. O sea, para mí la acepté, era un trabajo muy duro. Cada uno de los jurados teníamos que ver 300 casos. Esto fue el mes de mayo completo. Trabajo muchas horas. Pero te da una experiencia de aprendizaje, de tener una exposición global de lo que se está haciendo en el mundo en términos de lo que es media y creatividad merging. O sea, conectado y totalmente a la convergencia. Además, creo que uno sale de ahí con un next step muy claro de ver muchas oportunidades que mercados como el nuestro son muy aprovechables y se pueden exponer. Porque nuestros mercados pequeños, o más pequeños, nosotros tenemos muchos recursos y hemos sido muy recursivos. Y entonces esto es un estadio donde nosotros lo podemos mostrar. Y eso para mí fue de verdad un aprendizaje. Sí, fíjate, para mí perfecto. Solamente yo hice un tally. Fui marcando cómo yo iba juzgando para ver cómo salía esta premiación y qué tan cerca o lejos estaba. Y realmente lo que yo puse en posibilidades de premio, oro, plata, bronce y Grand Prix estuvieron. Solamente un solo caso. No lo incluí en esa lista. Y ahora tengo que analizar por qué. Pero sí, muy, muy adecuado. Perfecto. Bueno, las expectativas son muy buenas. Nuestra industria es una industria que se está consolidando, está cada vez más madura. Pero a la vez está manteniendo la ingenuidad de todo lo que estamos aprendiendo nuevo. O sea, al ser una industria más moldeable, creo que las agencias ya rápidamente nos dimos cuenta de la transformación y lo estamos haciendo. Yo diría que desde antes de muchas agencias grandes que le toman más tiempo moverse. Nosotros hemos dado muchos pasos como industria hacia el partnership, de lo que significa toda la parte de tecnología, de data, cómo trabajamos conjuntamente con nuestro departamento y nuestra cultura creativa para poder traer soluciones creativas de negocios a los clientes. Y eso se está viendo. O sea, creo que hay una revalorización de nuestro trabajo. Es uno de los países que más crece, gracias a Dios, tenemos una economía que crece, muchas inversiones extranjeras y los clientes locales también dando unos saltos gigantescos a nivel de todo lo que son sus inversiones y formar sus marcas más fuertes.